Lo importante es hacer cosas y no estar esperando premios. Ahora que están de moda, todo el mundo se entrega premios unos con otros. Yo creo, yo no estoy de acuerdo con los premios, los premios los tiene que dar el público y no entre amiguis. ¿Se fijaron en las declaraciones de Rodrigo Muñoz que hablaba de que esto de que los premios no se entreguen por amigo? ¿Refiriéndose de alguna forma a los cales? ¿Cómo que no le gusta esto de que entre pares se vayan premiando? Sí, bueno, Rodrigo es bien frontal siempre y siempre da su opinión bien clara con respecto a las cosas. Y esta no fue la excepción y comentó esto y en cierta forma... ¿Le encuentro razón? Le encuentro razón. Sí, le encuentro razón porque de alguna manera creo que pasa lamentablemente y me da una pena tremenda tener que decirlo y apoyar lo que dice Rodrigo. ¿Pero por qué no tiene razón? ¿Es un premio fantasma? Claro, es un premio fantasma. Pero es una cosa como esta sensación de ahí como de entre amigos, ¿cachai? Que queda como en esa nebulosa y como no clara, ¿cachai? ¿Quién nomina ahí? Los pares. Entonces por eso Rodrigo se refiere a que las nominaciones son entre amigos. ¿Cómo debería ser, Andrés? Hay más amiguismo que... Mámituto de alguna cosa. Mámituto de alguna cosa. Mámituto de alguna cosa. ¿Puedo preguntarle algo a Andrés? Andrés, ¿cómo debería ser entonces para que fuera más justo? Obviamente no entre amigos, pero no entre actores. ¿Cómo debería ser? Yo creo que debería ser un poco lo mismo que pasa con otros premios en otros países donde los actores sí, el SAC, por ejemplo, los actores votan por sus pares, ¿ok? Pero hay un cierto grado de objetividad frente a la premiación, a la postulación. Y siento que, de alguna manera, a lo que se refiere Rodrigo es que hay mucho amiguismo, hay mucho amiguismo y poca objetividad al momento de los que hubo. Pero, ¿cómo eso se deja ver? ¿Ganan siempre los mismos? ¿Siempre están nominados también los mismos? ¿O a lo mejor de repente no existe un mérito real para nominar a un actor o una actriz? Yo creo que pasa todo lo que dijiste. O sea, tengo la certeza. No voy a hablar porque no tengo la certeza. Pero, Chiqui, es como el copigüe de oro de alguna forma. Igual el copigüe de oro parte nominando la industria. Y al partir nominando la industria, y lo hemos discutido acá muchas veces, el amiguismo pasa a la cuenta. Como que ya voy a nominar mejor a mi amigo, a mi amiga, para que vane. Pero tengo una duda, tengo una duda. A ti te llega un mail. ¿Cómo es esta votación? Porque es verdad lo que dice Michael. Este mail le llega solamente a los que están inscritos en Chile Actores, los que están de moda. ¿Cómo es este tema? Porque es Chile Actores, la entidad que promueve este premio. Hola, soy Esperanza. Claro, entonces hay una comisión, digamos un jurado, que está integrado por varios actores, directores, etcétera, todo relacionado a los premios que se van a dar. Y luego te enteras de que estás nominado por un mail. Tú votas y dices, yo voto si todos los actores, los que estamos en Chile Actores, que somos la mayoría, tenemos derecho a votar. Entonces a nosotros nos llega, estos son los nominados, y ahí uno puede votar. Y a la vez también te enteras si es que fuiste nominado en alguna de las categorías. Andrés, tú sabes de, más allá de Rodrigo, de otros actores, que también les cause como ruido estos premios que le guste. Sin decir nombre, pero que ya sea como un tema dentro del mundo de los actores el asunto de los premios que le guste. Sí, 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 yo no es primera vez que lo escucho, también es como una cosa de voces, ¿cachai? Y es incómodo, porque al final del día es un bonito premio, es un bonito regalonear entre nuestros padres y todo, pero cuando ya te empiezas a dar cuenta, de alguna manera, que empiezan estos comidillos, estas conversaciones de pasillo, es porque si el río suena es porque piedras trae, de alguna manera hay sensibilidad frente al tema porque algo está pasando también, ¿cachai? Entonces yo creo que esa cosa como del amiguito y la cosa, y pasa con eso y pasa también con las postulaciones a fondos culturales y también que hay tantos monopolios y hay tantas cosas que al final tú decís, claro, postulo un premio, no me lo gano, ¿cachai? Y siempre está compuesto el jurado por las mismas personas y se lo ganan los mismos, entonces, ¿por qué uno no ha de pensar? Claro. Andrés, Osvaldo te tiene una gran pregunta. ¿Cómo te has sentido aquí con la parándula, aquí en este programa? ¿Te gusta, es entretenido? Me encanta, yo lo paso muy, muy bien, es un poco lo que hablábamos la semana pasada, que estas cosas como de aprender nuevos oficios, de estar en escenarios distintos, yo lo he pasado muy, muy bien.